¿Qué es para ti un científico tomado? Hola, me llamo Jaime y esta es mi maqueta. Y se llama la reactividad. Están investigando si los minerales son relativos o no. Lo descubrió Marie Curie. Y pensaba que la reactividad podía curar el cáncer. Y ella murió por la reactividad. Y ahora el cáncer se cura con terapia y la reactividad. Gracias por ver el video.